El día de hoy queremos reflexionar sobre otra dimensión del poder. En nuestra sesión anterior hablamos de una especie de pentágono, el pentágono del poder del capital, el poder económico, que se basa en algunos factores, en algunos rasgos señalados en esta sesión anterior. El poder, la productividad, la propiedad, la ganancia y esa especie de dominación voluntaria que se logra a través de la publicidad o mejor conocida como educación escolarizada. El día de hoy vamos a ver otra cara de ese mismo pentágono, el pentágono del poder, pero ahora con diferentes aspectos, con diferentes tipos de aplicación, en particular uno que nos interesa abordar y que es nuestro propósito pensar sobre él para reflexionar y tener una postura crítica. El complejo militar, científico, industrial. Este aparato extraordinariamente poderoso que es capaz de producir instrumentos sofisticados de guerra, de aniquilación. No podemos concebir la creación de un avión o de un tanque o de misiles dirigidos, sino es a través del dominio de la ciencia y de sus aplicaciones a través de la tecnología. Este complejo científico militar industrial es precisamente lo que nos ocupará, pero vámonos por partes. Vamos a iniciar, en primer lugar, hablando a detalle de esta nueva dimensión, de esta visión del pentágono del poder, pero ahora desde una perspectiva, decíamos, de las diferentes aplicaciones. Voy a utilizar un diagrama, voy a utilizar este mapa, que está dividido en dos secciones. Digamos, esta mitad nos permite reconocer lo relativo a los pueblos originarios y ciertas características que veremos a continuación. Y esta mitad derecha nos habla precisamente de esto que queremos abordar en nuestra sesión, en nuestra reflexión del día de hoy, que es la postura de los estados-nación desarrollados industrialmente. La postura de los países que, bajo el modo de proyección capitalista, tienen una cierta interrelación en diferentes aspectos relativos al poder. Los pueblos imperialistas, vamos a llamarles de manera general, que basan en valores individuales esta concepción y esta operación, este mantener al poder como una forma de dominio. En primer lugar, el primer vértice, el primer punto de este pentágono, el poder económico, el poder económico que está ligado, que tiene una relación de ida y vuelta con el poder político. El poder político mantiene una relación de controversia con el capital, generalmente supeditado a los intereses del capital. Generalmente el poder político obedece a los intereses fundamentales del capital, que es mantener las condiciones materiales que permitan su reproducción y con ello la acumulación. El poder económico, en primer lugar, el primer vértice de nuestro pentágono, el poder político, el segundo vértice del pentágono del poder. El tercer vértice es el poder militar. Entre el poder militar y el poder político y el poder militar y el poder económico, existe una clara relación. Una clara relación que a lo largo de la historia ha tenido diferentes puntos de fuerza, ha tenido diferentes grados de predominio uno al otro. Podríamos enunciar tentativamente, como una hipótesis a comprobarse, como una forma de reflexionar, que entre el poder económico y el poder político, por ejemplo, existe una cierta condición que podríamos enunciar como inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir con ello? Que mientras el poder económico es mayor, el poder político es menor. Por el contrario, mientras que aumenta el poder político, el poder económico puede llegar a disminuir bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones excepcionales. Antes ya mencionaba que lo frecuente es que el poder político esté supeditado, esté al servicio del poder económico. Pero he tratado de denunciar una hipótesis que dice, mientras más poder económico, menos poder político, mientras más poder político, menos poder económico. Por otro tanto, vemos que ha sucedido a lo largo de la historia, por ejemplo, entre el poder político y el poder militar. Mientras más poder político, menos poder militar. Mientras más poder militar, menos poder político. Bien, llevamos entonces tres vértices de nuestro pentágono del poder. Ahora lo estamos viendo en la perspectiva de las diferentes funciones, de las diferentes manifestaciones en las que se expresa el poder. Poder económico, poder político, poder militar. El cuarto vértice que aparece en la parte inferior de nuestra imagen, el poder religioso. Igualmente, entre el poder religioso y el poder militar, el poder religioso y el poder político, y el poder religioso y el poder económico, existen diferentes grados, diferentes variantes entre su relación, a veces de alianza, a veces de supeditación, a veces de enfrentamiento, de conflicto, pero también, como en el caso del poder político, en nuestros días casi siempre de supeditación, de ser una función al servicio del poder económico, del poder del capital. Y finalmente, esta referencia que dábamos antes del poder científico, del poder de las fuerzas productivas, de este poder que sin la ciencia y sin la técnica no podía manifestarse en su arrogante potencia, en su capacidad destructora al límite, incluso al límite de destruirnos como especie, al límite de lograr que podamos autoextinguirnos. Esta peculiar condición del capitalismo en la era industrial, transitando desde el modo de producción industrial capitalista cocida al modo de producción industrial capitalista digital, a esta nueva condición donde se pueden expresar las particularidades y los riesgos que representa el complejo militar industrial. Déjenme compartir con ustedes un video en el que precisamente busco que podamos tener este acercamiento a lo que llamamos el complejo militar industrial. Veamos el video. El presidente Eisenhower, el mismo un exmilitar, fue uno de los primeros en prever el peligro que representaba para la nación una industria militar permanente. Antes de dejar su oficina, en 1961, Eisenhower dio un memorable discurso que hoy parece una lúcida profecía. Esta conjunción de un enorme militar establishment y una gran industria industrial industrial es nuevo en la experiencia de los Estados Unidos. En el consulso de gobierno, nos debemos guardar contra la acusación de la influencia de la influencia de la influencia de la influencia, si es ola ola, por el complejo militar industrial complex. El potencial para el desastroso de la fuerza de la fuerza de poder existe y va a persistir. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. I get tired of saying, I get tired of saying, Estoy cansado de repetir. Estoy cansado de repetir, dice el presidente Eisenhower al dejar el poder y advertirnos sobre la seria amenaza que representa el complejo científico militar industrial. Esta desproporcionada parte del presupuesto de los gobiernos de todo el mundo, particularmente el de los Estados Unidos, que es el que nos advierte el presidente Eisenhower hace ya más de medio siglo, casi tres cuartos de siglo de su existencia y de su peligro. En este momento esto representa algo más que una advertencia es un riesgo que está detrás de todo interés de la inversión del capitalismo en esta industria de la muerte. Pero continuaremos nuestra reflexión en la siguiente etapa, con el siguiente módulo, reflexionando sobre el pentágono del poder, su naturaleza, sus formas de expresión. hasta la próxima.